La curiosa conversación de Dave Vázquez con Alex Char que salió a la luz en plena audiencia. En medio del escándalo de la familia presidencial salió a flote el nombre de uno de los políticos del clan más influyente y poderoso de la costa caribe. En el caso de Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, Gustavo Petro, todos los días se conocen nuevos detalles y además nuevos nombres relacionados con el escándalo por el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos del señalado y su expareja sentimental. Durante la audiencia que se llevó a cabo el jueves 3 de agosto en Bogotá, en la que el fiscal Mario Burgos expuso el material probatorio, que se ha reconectado desde el ente acusador en este caso, se conocieron nuevos detalles de personas que hasta el momento se desconocía estaban relacionadas con el tema. Aunque la Fiscalía General de la Nación presentó un cuadro con numerosas caras de funcionarios que estarían salpicados por el escándalo, llamó mucho la atención que se revelara el nombre de un influyente político en la costa caribe que, se supone, no tiene una relación amistosa con el gobierno, ni con el presidente o su corriente política. Se trata de Alec Char, miembro del plan Char, una de las familias más influyentes y poderosas de la costa caribe, tanto en lo político como en lo económico. De acuerdo con los aportes de la Fiscalía, el ahora candidato a la alcaldía de Barranquilla, sostenía curiosas conversaciones con Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, y quien destapó todo el escándalo en el que ella también está involucrada. En el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas de aseguramiento contra Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el fiscal Burgos reveló la captura de pantalla de una conversación que tuvieron Alec Char y Day Vásquez, que deja varias dudas hasta el momento. ¿Dale, Day, dónde estás?, le preguntó Char a la entonces pareja sentimental del hijo del presidente, ahora en el apartamento, respondió la mujer. Posteriormente, el candidato a la alcaldía de Barranquilla le dijo que una tercera persona pasaría hasta su lugar de residencia para entregarle algo. Leo te va a llevar algo, cinco puntos, escribió el miembro del plan Char, a lo que Day Vásquez respondió de manera positiva. Posteriormente, el político atlanticense añadió una frase que también llama mucho la atención, que gane quien Dios eligió para gobernar, escribió, lo que llama la atención de la conversación entre Alec Char y Day Vásquez. No solo el mismo hecho de que estos dos personajes sostuvieran conversaciones en las que aparecen ser muy cercanos, es lo que llama la atención. Tras conocerse la captura de pantalla, muchos cuestionaron algunas de las frases que escribió el miembro del plan Char, pues podrían interpretarse de múltiples maneras. Una de las que más capturó la atención es la de los cinco puntos, pues los colombianos hoy se preguntan a qué se refería el político barranquillero con esa frase. En redes sociales muchos aseguraron que hablaban de dinero, sin embargo, no es posible confirmar que así sea. En Barranquilla le llamamos punto a un millón de pesos colombianos, cinco millones, puntos, aquí es plata. Puntos, palos, llones, son palabras que se utilizan para hablar de plata, son algunos de los comentarios de los internautas sobre la llamativa frase. Como se mencionó, también causó curiosidad la reacción de ambos, pues para nadie es secreto que Char hace parte de la orilla política que está totalmente en contra del actual gobierno nacional, por lo que nunca se esperó que tuvieran algún tipo de relación cercana con miembros de la familia Petro. Entre las últimas evidencias que reveló la Fiscalía General de la Nación, también se destacaron los chats entre la exesposa de la un diputado del Atlántico y Aelina Guerrero, pareja sentimental de Armando Beretti, así como también las conversaciones con Laura Ojea sobre la infidelidad que cometió Petro Burgos y la llamada de Máximo Noriega con las parejas sentimental del investigado.